A Herbert Rodríguez, ¿por qué usas el medio del collage gráfico para expresar las tensiones políticas en Perú y Latinoamérica? Es por la posibilidad del uso de imágenes documento de fácil y rápida comprensión por parte del público. El collage en sí mismo ya era una práctica artística cargada de contenido político, siendo que en el contexto de época el arte estaba demasiado aislado a espacios de élite y se la presentaba solamente con énfasis en lo estético y sin ninguna referencia al contexto social. Hacer una obra política en espacio público en tiempos de urgencia y también llevar adelante una práctica artística contestataria que en sí misma ya era un manifiesto de cómo hacer un arte que rompiera con los espacios de élite y se acercara a un público urbano.